hola qué tal gente bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar un tema un truco que les quiero enseñar más que nada en cualquier o sea en cualquier que se usa mucho en terapia en coaching en cualquier consultoría que que una persona haga y que sea con intención de ayudar esto no no tiene mala intención pero si es necesario que se sepa por qué un terapeuta o un coach alguien que hace consultorías coche como yo ve más allá de lo que la persona está diciendo en sí entonces y esto es útil para todo para todo en la vida no solamente en este ámbito mi nombre es carolina dardi y justamente me dedico a hacer coaching en recuperación del abuso narcisista entonces estas técnicas las conozco bien y el lo primero que hay que hacer es que no hay que enfocarse en lo que la persona dice exactamente sino enfócate en el por qué lo dice en sus motivaciones que hay detrás de este acto del acto de hablar justamente las intenciones detrás de la comunicación eso importa mucho más pero mucho más que la comunicación explícita y abierta y esto se llama el texto oculto lo cual ha sido muy estudiado en filosofía y en psicoterapia por supuesto y justamente esto aplica doble triple cuádruple en la comunicación con los narcisistas y la razón es que el narcisista jamás de los jamases se comunica cualquier cosa que te diga un narcisista hay que ignorarlo no importa lo que él o ella digan sino preguntarte a vos mismo o a vos misma por qué él o ella lo está diciendo por qué está diciendo esto porque utilizó estas palabras que hay detrás de esta comunicación abierta busca las motivaciones de las personas que los mueve y en este punto en particular él es importante justamente porque el narcisista no comunica a menos que tenga determinado objetivo determinada meta sobre todo cuando tienen conductas muy explotativas al igual pasa con el psicópata lo mismo cuando el psicópata es todo toda explotación hacia el otro el narcisista interactúa con vos de modo condescendiente o al contrario de mala gana regañadientes porque a veces si no le queda otra debe comunicarse y esa comunicación será en función de cumplir algunas o algunas alguna o algunas metas porque su comunicación tiene un objetivo tiene un propósito y ahí deben de surgir las preguntas por qué hace esto por qué eligió estas palabras y la respuesta en particular con el narcisista está en diferentes motivos tiene diferente tiene un sistema motivacional bastante complejo pero el motivo número uno es porque el narcisista primero intenta impresionarte no intenta comunicarse con el otro no intenta hablar no intenta establecer un diálogo un vínculo no le interesa lo que vos tenés para decir no puede importarle menos si vos no existís para él pero aún así intenta impresionarte para convertirte en una fuente de suplemento narcisista convertirte en una pareja potencial para compartir su fantasía o un buen amigo del cual puede tener ventajas así es como un narcisista trabaja fuertemente en su apariencia más que en su sustancia y aquí tenés la primera respuesta esta persona no intenta comunicarse contigo sino que intenta impresionarte para convertirte en un fundamentalista de su falso yo el segundo motivo por el cual un narcisista se comunica es porque sufre de de confabulaciones esto no son precisamente mentiras yo cuando he hablado más profundamente de gaslighting mentiras y confabulaciones de los narcisistas he profundizado más esta cuestión narcisista sufre de baches de memoria se llama amnesia disociativa justamente por tener una memoria un funcionamiento traumático esto es lo que le hace tener esta memoria discontinua tiene pedazos de sus historias arrancadas literalmente como como de un cuento ajeno parecería y así es como no tiene una identidad central y en un intento desesperado por llenar estos abismos de memoria los narcisistas confabulan esto no es precisamente convertirlos en mentirosos sino que crean historias y narrativas de los que debería haber sucedido y luego se cree en su propia construcción que es su propia invención en realidad y los consideran como hechos válidos porque vienen de sí mismos y quién es sí mismo sí mismo es por supuesto dios el ser más importante del mundo como ellos se ven su grandecidad como ellos se perciben entonces en narcisista recurre a las confabulaciones justamente para darle sentido a su vida todo ser humano necesita crear un sentido a su vida incluso los narcisistas no son dioses son humanos y para darle sentido a estas pérdidas de memoria estas partes de su vida que tienen totalmente olvidadas y pueden darle un sentido y una continuidad a esta falsa identidad que ellos tienen justamente y esta es una razón para comunicarse esta es una de las razones que el narcisista utiliza la comunicación la utiliza para este fin necesita confabular necesita explicarte de lo que probable o explicarse de lo que probablemente pudo haber sucedido para darle sentido a sus conductas a sus elecciones de vida a sus decisiones el tercer motivo que por el cual el narcisista se comunica es para conseguir apoyo para su grandiosidad y compartir o compartir la fantasía que ellos construyen el narcisista utiliza el discurso te habla no es que converse con vos sino que te habla a vos ellos hacen una lectura un monólogo no están allí para escucharte sino para reforzar su auto percepción con su auto imagen como perfecta en este sentido el discurso se estructura y tiene como finalidad elevar al narcisista e involucrarte a vos en la creencia de que el falso ser del narcisista no es falso y que la fantasía compartida no es fantasía sino que es real lo cual te lleva a un cuarto motivo que es la manipulación el narcisista y por supuesto los psicópatas usan el discurso y la comunicación en función de alterar y modificar tu conducta tus elecciones y tus decisiones de manera que sean aceptables y útiles para el narcisista o del psicópata en simple usan la comunicación en función de darte órdenes para que le cumpla sus necesidades sus expectativas y para conseguir tu apoyo de alguna manera puede ser dinero pueden ser servicios puede ser poder en el caso de los psicópatas más precisamente la comunicación del narcisista no tiene nada que ver con el diálogo humano para ellos las palabras son armas un arsenal de armas para manejar confabular impresionar apoyar su fantástico falso yo para secuestrarte dentro de su fantasía compartida para que te conviertas en dócil complaciente obediente lo cual coincide con la representación mental que tienen de vos en su mente entonces recapitulemos al narcisista no le interesa comunicarse con vos cuando él o ella hablan más bien preguntarte qué es lo que me está diciendo con lo que dice abiertamente por qué está tratando de comunicarse qué es lo que quiere intenta impresionar me intenta confabular o intenta mentirme lisa y llanamente como si como lo hace sí el psicópata psicópata si lo hace directamente está intentando venderme una fantasía está intentando mostrarse como perfecto cómo me está manipulando qué palabras ha elegido por qué eligió estas palabras qué sentido tienen en mí fíjate qué es lo que intenta hacer porque su manipulación es constante la de narcisista es su manera de ser y es inconsciente en la mayoría de los casos no es premeditada como si lo es la esta esta manipulación esta mentira como lo hace el psicópata la psicópata sí es fría calculada y muy astuta los narcisistas te van a entrenar desde el principio esto está demostrado neurológicamente ellos te entrenan a través de repetir las mismas oraciones una y otra vez para que tu cerebro vibre como el de ellos y ya no puedas tener una decisión propia esto es el lavado de cerebro justamente que lo que ellos hacen te meten en un trance hipnótico ese es el uso que le dan ellos al lenguaje por ello lo que diga el narcisista es irrelevante y lo que diga el psicópata aún más irrelevante muchas gracias por su atención gente nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye bye